Te estamos invitando a un evento súper especial en Kudkwilm, no debe faltar. Hay muchos temas especiales para ti, hay eventos maravillosos, pero déjame decirte algunas de las cosas que se hablarán en esta reunión. Uno de ellos es depresión y suicidio. ¿Te interesa saberlo? Porque eso existe aún en los jóvenes muy pequeños, como de 10 años de edad. Otro tema es, hay curia en la iglesia. Y un tema que sé que te va a llamar mucho la atención es, ¿vale la pena mantenerse virgen hasta el matrimonio? Te esperamos. Haremos sueños en pintura. También en el Megasábado tendremos músicas especiales. ¡No te lo pierdas! Tendremos una caminata espectacular, donde estarás cerca de la naturaleza y aprenderás a ser niños. ¿Quieres contemplar la naturaleza? Venga, es sábado. Te esperamos en Cuteville. ¡No puede ser! ¡Cree, cree, cree, oh, cree, cree! ¡Cree, cree, 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 cree!